... Nos vamos hasta Guatemala, donde el país de la eterna primavera se ha convertido en fábrica de drogas y guarida de narcos, pero hoy la policía les propinó un duro golpe al confiscar una mega cargamento de la mafia. Juan José Flores tiene más información. ...de Guatemala incautaron 80 toneles, con un total de 17,6 toneladas de pasta de cocaína, uno de los más grandes decomisos registrados en el país que llegaron en un contenedor procedente de Taiwán. La pasta fue hallada durante un operativo que inició la noche de lunes y concluyó el martes en Puerto Quetzal en el Pacífico, a unos 105 kilómetros al sur de la capital guatemalteca. Es que viene el material en la segunda fase de lo que es el proceso de producción de la cocaína. Está lo que es la pasta cruda, esta es la pasta base y de ella solo falta un proceso extra para poder obtener el cloridato de cocaína, que es el producto final. En el contenedor las fuerzas de seguridad encontraron 80 toneles que contenían pasta de cocaína y que simulaba hacer un cargamento de barniz que estaba dirigido a una empresa de la capital que no fue identificada. El cargamento sumó un total de 17,6 toneladas, uno de los mayores decomisos registrados en Guatemala en los últimos años, ya que el nivel de pureza de las drogas es bastante elevado. Se procedió a la evaluación, tenemos un contenedor con alrededor del 55% de pureza. El pasado fin de semana, los agentes antinarcóticos también confiscaron 19.200 kilos de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas en un contenedor que llegó procedente de China al puerto de Santo Tomás de Castilla en el Atlántico guatemalteco. Hemos de verdad superado toda la estadística de incautaciones. Desde Guatemala, Juan José Flores, Noticiero Estrella TV.